¿Los chicos se equivocan? Sí, sí, Ger. ¿Me escuchan? Estoy con Martín Carrasciore. Oh, qué bueno. Bueno. Vamos a saludar un ratito. Quien imagino debe haber valorado enormemente la que tuvo el otro día. Martín, primero te saludo. Buen mediodía, ¿cómo va? Bueno, bueno, media día para todos. La verdad que muy bien, muy contento y bueno, nosotros entrenamos en entrenamiento, así que ahora a bañarnos y a descansar. Y volver a sentirte parte importante de un equipo, porque te había tocado participar o sumar muchos minutos, incluso en este independiente, en un 2022 que no había sido del todo positivo para vos. Sí, la verdad que venía de, bueno, tuve una lesión bastante grave. Bueno, me tomó tiempo de agarrar ritmo, pero bueno, hoy gracias a Dios me siento bien y bueno, traté de aprovechar la oportunidad que me dio el cuerpo técnico, así que contento por eso y bueno, porque tiene parte también importante del grupo. En una posición que obviamente no desconoces, porque siempre has andado por ahí, pero siempre más enganche, más tres cuartos de cancha. Digo, ¿cómo te sentiste jugando ahí, atento a lo que haga el otro cinco también, partiendo la mitad de la cancha? Sí, la verdad que es una posición nueva, en la que me siento cómodo, me gusta. Sí, es verdad que también toda mi carrera he jugado más adelantado, pero bueno, con los entrenamientos, ya llevo un tiempo que estoy entrenando ahí, la verdad que me sentí cómodo y mismo con mis compañeros nos vamos a acomodando, entonces se hace mucho más fácil. Renan, Nelson, lo está escuchando Martín, lo pueden saludar. Hola Martín, ¿cómo te va? Renato te saluda, buenos días. Hola Renato, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, gracias por vernos este ratito. ¿Cómo hiciste, o te quiero preguntar si se te hizo muy larga la espera, porque en un plantel donde, obviamente estás en un grande de la Argentina, y yo imagino que esto para vos, después de haberte ido tan chico a Brasil, era todo un desafío poder mostrarte y jugar en la primera división del fútbol argentino. ¿Cómo hiciste para soportar y tener la paciencia de esperar tu chance y tu oportunidad, cuando veías que quizás todos los compañeros la iban teniendo y a vos te iba costando un poquito más? No, bueno, la verdad es que siempre me preparo para ayudar y aportar donde me toque, obvio que siempre quiero estar, todos queremos jugar, y bueno, psicológicamente también tuve que ser fuerte para en momentos difíciles seguir metiéndole, no bajar la guardia, porque sabía que en algún momento iba a tener la oportunidad, yo confío mucho en que cuando las cosas se hacen bien, todo llega, así que intenté aportar de donde me tocaba, estar siempre con mis compañeros, siempre junto y tirando para adelante, y bueno, sabía que el día que me toque tenía que estar a la altura y aprovechar la oportunidad y estar a la altura de un club como es Independiente. La realidad es que uno, a ver, más allá de lo que había trascendido en su momento cuando te fuiste de Huracán y de tus condiciones, porque obviamente era uno de los jugadores con mayor proyección, después uno como que te fue perdiendo el rastro y cuando llegás a Independiente empezamos a averiguar cómo juegas a Raffiore, de qué juegas a Raffiore. Y recién hablabas con Germán de la posición, vos naturalmente siempre, por lo menos hasta que te fuiste a Brasil y mismo en tus primeros años en el Inter, ¿siempre fuiste qué? Si te preguntan de qué jugás vos, ¿qué posición le decís? Y soy un media punta, segundo delantero, pero bueno, como le decía a Cássimo Pañelo, yo en el último tiempo, mismo cuando volví a la lesión allá en Brasil, en Vasco, estuve al fondo de entrenamiento y los partidos que me tocó desde segundo volante. Entonces, no es una posición que desconozco y la verdad es que me gusta, está buena. Como te digo, obvio que eso se necesitó un entrenamiento, todo, porque me tuve que adaptar a otra posición, pero la posición en la que yo siempre me jugué fue una especie de segundo delantero, media punta. Lo bueno quizás es que tenés la cancha más de frente, porque de segundo delantero muchas veces tenés que jugar de espalda, y quizás lo malo es que implica un mayor sacrificio, digo, siempre calculo ahora a partir de, sobre todo de la lesión de Iván, de Marcones, rotar, turnarte con el Messi para que el medio campo no quede despoblado, para ser prolijo, que, digo, son oficios que tenés que ir aprendiendo con la buena, quizás, de tener la cancha de frente. Sí, 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 la verdad que eso está bueno, porque capaz que un motivo cuando juegas el segundo delantero, media punta, te quedas a veces de espalda a cancha, pero, y la verdad que es muy cómodo tener la cancha de frente, pero también lo que tengo que decir, me tuve que adaptar a ser más ordenado, a defender un poco más, pero son cosas que, como te digo, en la semana, que arranqué a jugar en esa posición, lo fui tratando de mejorar, y, bueno, siento que una parte lo mejoré, porque, bueno, por algo tuve la oportunidad. ¿Entendiste el cambio? Digo, porque calculo que era lógico que después de tanto tiempo sin jugar 90 minutos, digo, que la idea sea llevarte de a poco, fue una de las dudas hasta el último momento, vos o Kevin, ¿te dijo algo el ruso después del partido? ¿O quedaste conforme vos con tu nivel, con tus 45 minutos? La verdad que me sentí bien, me quedé conforme, sé que puedo dar más, pero, bueno, era una... Era como un volver a debutar para mí, porque hacía tiempo que no jugaba, estaba con muchas ganas, que iba a tener esa oportunidad, la traté de aprovechar al máximo, y después el cambio fue algo táctico, el técnico y el cuerpo técnico habrá visto alguna situación que meritaba cambiar, y, bueno, se tomó de la mejor manera, y, bueno, le deseé lo mejor a Kevin para que entre de la mejor manera y podamos ser la victoria. Y contame un poquito cómo vivís esto en el fútbol argentino, digo, porque te fuiste a Brasil de muy chico, fuiste un grande, porque la realidad es que el Inter de Porto Alegre es un club gigante, con mucha gente, con el estadio colmado y los videos que vimos, obviamente que jugabas a cancha llena, pero me parece que es distinto jugar en tu país, digo, la posibilidad de que tu familia te pueda ver cerca, no sé si tenés tus viejos que te pueden ver, digo, imagino que era algo pendiente poder jugar en la primera división del fútbol argentino, ¿cómo lo estás viviendo todo lo que significa el mundo independiente también? La verdad que lo deseaba mucho, cuando terminó el contrato allá en Brasil, sabía que una de las posibilidades era venir para Argentina y no lo dudé porque quería saber lo que era sentirse y hoy estoy muy feliz, muy cómodo, disfruto el día a día en el club, estoy en un club que es enorme, mismo allá, como te digo, jugué en el Inter, en el Vasco, que son equipos muy grandes de Brasil, pero el día a día acá se me hace diferente, estoy feliz de donde estoy y la verdad que muy agradecido y como te digo, intento disfrutar de toda la situación del club, de mis compañeros y nada, estoy muy contento. ¿Te sorprendió en algo independiente de conocerlo de afuera a vivirlo de adentro? La verdad que se hablaba muchas cosas en el último tiempo del Rojo y cuando yo llegué acá me encontré con un club espectacular, 10 puntos, tiene un premio increíble, tenemos todo al alcance de la mano, nos ayudan en todo, la gente que trabaja, así que se habló muchas cosas, viste que se escucha, se notició de esas cosas, pero la verdad que me saco el sombrero porque es un club gigante que la verdad es solo palabras de agradecimiento y estoy feliz de estar acá. La última. El otro día se dio el gol sobre la hora y no sé si ustedes perciben como plantel que se generó a partir de la colecta, como una química entre la gente y ustedes, un cambio de clima y de energía que uno lo percibe en la cancha. Y ustedes estaban todos en el banco de suplentes, fueron todos corriendo hasta el córner a abrazar a Caute, más allá que es un gol agónico sobre el final. Pero digo, la alegría y la energía que se vivió en la cancha, quiero preguntarte cómo vivieron ustedes, nosotros que estábamos afuera, quizá lo vivimos de una manera distinta, pero cómo lo vivieron ustedes o cómo están viviendo ustedes esta nueva relación con la gente del Rojo. Sí, fue algo increíble, la verdad que se sintió porque nosotros estábamos en el banco, estábamos todos parados afuera del banco esperando la última jugada y cuando vimos que entró la pelota no nos podíamos creer. Sentimos esa energía, sentimos que la hinchada tira siempre para adelante, nos bancó en los momentos difíciles, ahora que se está acomodando todo un poco más, estamos muy contentos, muy agradecidos y nada, la verdad que esperemos que podamos seguir por este camino porque todos queremos el bien para Independiente. Martín, ¿cómo estás? Cortito, soy Nelson Lafitte. La primera que te voy a preguntar es si vas a ser titular contra Arsenal. Sabemos que te han probado otra vez entre los once titulares o que esa es la idea y la segunda es ¿cómo definís a Sielinski? Te ha tocado ya estar con Stilitano, te ha tocado estar con Monzón como interino y ahora Sielinski. ¿Qué les dio Sielinski para volver a Independiente un equipo de movida competitivo y serio? Bueno, la verdad que todavía no sabemos quién va a jugar, es una opción que van a tomar los próximos días el cuerpo técnico y yo creo que la parte anímica el ruso nos levantó de las derrotas que veníamos teniendo, que habíamos entrado en un bache que no podíamos salir, así que yo siento que la parte anímica, psicológica es lo que más se hincapié y también en el orden del equipo, ¿no? Así que nos estamos sintiendo muy cómodos y como te digo, esperemos seguir por este camino que la verdad que nos haría felices a todos. Martín, un abrazo grande, gracias y te agradezco por el tiempo. Un fuerte abrazo. Abrazo grande para todos. Chau. Martín Sarrafiore, el mediocampista de Independiente. La verdad, está en un nivel superlativo. Nada más hay que pincharlo un poquito. Sarrafiore? No, Germán. ¡Ah!